¡Catorce! ¡Gozo! ¡Larcarón! La cuarta carrera premio Escuela de Showcase y Variadores Generación 2023. Sale a enseñar el camino rápidamente por el medio del 5 Escandinavia. A tomar tres cuartos cuerpos de ventaja sobre por fuera el número 11 Camila R. A al pescozo por dentro corre el número cuarto Great Champion. A un cuarto cuerpo abierto corre el 12 Craps. A un cuerpo por el medio viene corriendo la competidora número 9 Lady Star. A medio cuerpo mejora por fuera el número 8 Queen. En el medio viene accionando el número 10 Very Lovely. A dos cuerpos y cuarto abierto viene corriendo el número 1 Kimemoria en los últimos 820 de competencia. Por dentro corre el número 11 Camila R. Enseña el camino con pequeñas ventajas sobre el 12 Craps. A un cuerpo y medio viene corriendo por dentro el número 4 Great Champion. Por el medio lo viene haciendo el 3 Descocada. Abierta el número 8 Queen ingresaron en la recta final 500 para el disco. Cabeza a cabeza pelean dos participantes por la primera ubicación. Adentro el 11 Camila R. Por fuera el 12 Craps. Abierta viene descontando el 3 Descocada. Se lanza en búsqueda la punta por el medio del número 4 Great Champion. Abierta viene corriendo en la quinta ubicación el número 8 Queen. En los últimos 280 para el disco. Por fuera toma la punta el número 12 Craps. Medio cuerpo de ventaja la sigue por dentro el 4 Great Champion que hiciste. Adentro lo viene haciendo el número 11 Camila R. Por fuera el 3 Descocada en los últimos 70 metros. El número 12 Craps. Pequeña ventaja en los últimos metros. El 12 Craps ganó la cuarta y cruzaron el disco. Y corriendo el intercambio en los próximos metros. Gracias. Gracias.